porque me acompaña Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acción Energía, a quien le agradezco su presencia en la mesa de Alzona de la Campana. Miguel Ángel, un gusto tenerlo por acá. Un placer, muchas gracias. El gusto es mío. Acción Energía pertenece a Grupo Acciona, que a su vez es un grupo español en soluciones sustentables, sostenibles de infraestructura, también proyectos de energía renovables. Sí, sí, correcto. Somos tres divisiones, inmobiliaria, infraestructuras y energía. En México somos más conocidos por el sector energético de las energías renovables, porque hemos sido pioneros durante estos últimos 12 años en proyectos de energías renovables. Varios proyectos, si quieres vamos hablando de la infraestructura que han desarrollado en México. Hay un proyecto eólico que le llaman El Cortijo. Sí, sí, el proyecto El Cortijo está en Reynosa, en Tamaulipas. Ha sido el primer proyecto de cualquier tecnología en entrar bajo la ley de la industria eléctrica. Yo creo que eso es un hito importante que nos pone como referencia del sector energético global, porque no es solo de energías renovables, es a nivel global de cualquier tecnología. ¿Energía generada con el viento ahí? Energía generada con el viento. ¿El Cortijo, en Tamaulipas? Sí, en Tamaulipas. Muy bien. Y en Sonora tienen una planta fotovoltaica, ¿no? En Sonora tenemos una planta fotovoltaica también está en construcción. Esperamos terminarla antes del 31 de diciembre. Son 404 megavatios, pero para que la gente se haga una idea, son 1.200 hectáreas, que equivaldría a 1.200 campos de fútbol. Claro. Es un tamaño enorme. Y lo interesante es que estos proyectos derivan de la reforma energética. Efectivamente, sí. O sea, que abrió el mercado. ¿Acción es un referente en energías renovables? Sí. Yo creo que hemos sido, como te he dicho, pioneros durante estos últimos 12 años, tanto en la ley del servicio público, con el primer proyecto en autoabasto para suministrar energía a un privado, con energía eólica. Después fuimos el primer productor externo de energía con energía renovable, independiente de energía con energía renovable, para la CFE, ganando tres licitaciones. Y posteriormente, lo que te venía comentando, nuestros proyectos bajo la ley de la industria eléctrica. Y creo que en esta, poco más de esta década, siempre hemos sido el referente y el que ha marcado los hitos y que ha llegado en tiempo y forma y primeros a alcanzar los éxitos. ¿Cuánto ha invertido Acción en México? ¿Cuál es la proyección de inversión hacia los siguientes años? Nosotros ahora mismo llevaremos invertidos alrededor de unos 1.500 millones de dólares y nuestra idea es seguir invirtiendo, doblar la capacidad instalada que tenemos. Nosotros queremos llegar en los próximos dos años y poquito a 1 de enero del 2021 con el doble de capacidad de unos 2.000 megavatios y para eso nos quedarían invertir alrededor de unos 700 millones de dólares adicionales a lo que ya llevamos. Son proyectos de largo plazo. Son proyectos de largo plazo. Obviamente un proyecto energético es un proyecto a 25 o 30 más. En realidad son de por vida, pero actualmente se viene considerando esa vida útil, aunque nosotros estamos tratando de alargar esa vida de los parques. Déjame preguntar esto, porque hay una coyuntura, como lo estás viendo en México, pero ¿no les genera incertidumbre el cambio de gobierno en México? No, la verdad que no, porque la energía renovable ha estado en el programa de gobierno. Creo que es algo en lo que ningún gobierno, y obviamente México tampoco le va a dar la espalda, es la nueva forma de generar energía, la más barata, la más confiable y obviamente es la única ahora mismo que puede ayudarnos a tener un mundo sustentable. De hecho, esta mañana veníamos de una presentación que ha hecho la jefa de gobierno de Ciudad de México de movilidad sustentable. Y evidentemente no se puede conseguir una Ciudad de México con un cambio de entorno más sustentable, saludable, si no hay una apuesta por la energía limpia. ¿Será una tendencia en México en los próximos años? Sin duda, sin duda. Sin duda, o sea, no puede ser de otra manera. O sea, México creo que tiene que continuar, incluso te diría apostar por ser un líder, una referencia, como ya se empezó con la COP16, seguir siendo el país de los fuera del G7 que marque la pauta del resto del mundo. Ojalá que así sea. Y finalmente, ustedes también tienen programas sociales en las comunidades donde operan. Hay un caso particular en Oaxaca. Sí, sí, nosotros, vamos, lo consideramos dentro de nuestro ADN, allí donde vamos, apostamos por ayudar a las comunidades y que nos vean como parte de su nuevo modo de vida, porque obviamente los proyectos de energía renovable son muy grandes en tamaño y de alguna manera cambian el entorno, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que ese cambio de entorno sea siempre visto en positivo. Claro, que beneficie a la comunidad. Sí, nosotros en Oaxaca tenemos proyectos locales a nivel de comunidades que están alrededor de nuestros proyectos, pero también tenemos proyectos estatales de electrificación de todo Oaxaca. ¿En la zona del Istmo? En la zona del Istmo y en la sierra. Por ejemplo, el programa que tenemos de luz en Casa Oaxaca, hemos dado electricidad a base de paneles solares a 12.000 familias. Y el programa continúa. Son gente que de ninguna otra manera tendría acceso a la energía eléctrica, ¿no? Aparte, luego, digo, proyectos locales de prevención de cáncer cervicuterino, apuesta por la mejora de la ganadería y proyectos productivos. Nosotros, digo, fomentando industrias muy locales, con compañías que nos dan servicio de mantenimiento, programas de beca para nutrir esas compañías de operación y mantenimiento. Normalmente nosotros nutrimos de ingenieros, pero sí te digo que la apuesta por el desarrollo social es grande y fundamental para nosotros, para que nos vean como, te digo, una solución a años de rezago social, que normalmente es lo que hay en las zonas donde hay muchos recursos renovables, ¿no? Bien, Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí y por permitirnos conocer un poco del que hace Acciona Energía en México. Muchísimas gracias, Vito. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. Hacemos una pausa.